Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina Empadurnada de harina, con las manos en la masa Niña, no quiero platos fino, vengo del trabajo Y no me apetece, pato chino, a ver si me alineas Un gazpacho con su ajo y su pepino Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito calderera Niñas con chocolate, cebolleta, espina, greta, morteruelo La con con grelos, macalá, ají, piel y un poquito de perejil Chiquillo, que yo hice un cursillo para córdoba Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos Y yo los remojaré con una copita de hojé Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito calderera Niñas con chocolate, cebolleta, espina, greta, morteruelo La con con grelos, bacalá, ají, piel y un poquito de perejil Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito calderera Migas con chocolate, cebolleta, espina, greta, morteruelo La con grelos, bacalá, ají, piel y un poquito de perejil Buenas tardes Estoy segurísima que casi todos ustedes saben ya de qué cocina se trata Si en efecto, es de la catalana Y también estoy segura que muchos habrán adivinado quién es hoy nuestro invitado Pero por si acaso les voy a dar unas cuantas pistas Nace en Barcelona en 1939 Es licenciado en filosofía y letras Colabora en muchísimas revistas Es escritor y en una de ellas muy leída, Triunfo Colabora bajo el pseudónimo de Existo Cámara En su novela, Los mares del sur, recibe el premio Planeta en 1979 Y luego recibe otro premio internacional de la literatura policiaca en París en 1981 Su última novela ha salido en esta feria del libro pasada Los mares, uy no, Los mares del sur no Esa es la del planeta La rosa de Alejandría Y qué más podría decirles Él dice que es un superviviente Y yo creo que es un superviviente de todo Y un gran gastrónomo ¿Hace falta que les diga el nombre? Hola Manolo Bácer Montalbán Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué es lo que vas a hacer? Estoy haciendo un pan con tomate Que es una de las instituciones culturales de Cataluña Junto a la montaña de Montserrat, el Barça Entonces tiene su técnica, no te creas que Primero va a ser el tomate de ser maduro Muy maduro, ya lo veo, sí El pan ha de ser de Pallés para que tenga corteza que rompa la pulpa Ah, eso lo describes muy bien en tu libro de la cocina catalana Primero he quitado ligeramente las semillas Sí, para que, sí, sí, mejor Sí, pero tampoco es, tampoco es, vamos, si queda un poco no pasa nada Y eso que explicas que hay que romper contra el borde Sí, el borde ayuda, ves, a romper la pulpa Puedes ir echando aquí si quieres Lo que ya utilices Entonces una vez untado Se coge sal, sobre todo que sea seca, que no se salumera Ah, lo segundo es la sal, antes que el aceite Yo creo que sí, porque luego el aceite distribuye la sal, la disuelve Claro Eso depende al gusto de cada cual Y luego se tira el aceite ¿Y esto nos lo vamos a comer ahora mientras hablamos? Si te parece Entonces para que el aceite se impregne es importante hacer esta operación Sí, la destruja un poco el pan Y entonces entra Eso forma parte de la cultura del pan Que es una cultura muy extensa en España Por cierto que en Cataluña tenéis muchas clases de panes Sí, bueno Recuérdamelos un poco Bueno, está el pan de colza Que es un pan que se dice que tradicionalmente el panadero hacía la marca con el codo Está el jonguet, que es un tipo de pan que tiene una cierta tradición erótica Sí, ya sé Después hay un tipo de coca de pan o prueba de pan Que es como una trenza Un pan trenzado Recuerda un poco Recuerda los congrios secos Que se cuelgan en algunas tiendas de pesca salada Y que es un pan con muy poca miga, muy sabroso Y que se utiliza también para hacerlo con tomate Pero el mejor para el pan tumaca es este pan panés de hogar Es elemental Todos los pueblos se han inventado algo con el que ablandar el pan de un par de días Algunos le ponen aceite, los americanos se han inventado la mayonesa en los bocadillos Y esto es una manera como otra de ablandar el pan Y dejarle un sabor característico Oye, Manolo, ¿y tú cómo has empezado a cocinar? ¿Cómo se te despertó esta afición? Bien, ante todo era hijo único Lo cual te obliga a tener dos roles en muchos momentos Y empecé a tener que cuidar de vez en cuando alguna cazuela Luego fue una cuestión de división de funciones dentro del matrimonio Entonces cada cual es lo que se llama la división del trabajo Entonces a mí me correspondió la de cocinar porque ya sabía algo Y quizá porque tu mujer sabía menos que tú Le interesaba menos Le interesaba menos Pero quizá forma parte de aquella primera ola de mujeres progresistas Que se negó a continuar la tradición de la esclavitud de los fogones Y entonces pues yo me especializé a decir eso Y además me ha ido muy bien porque es un trabajo manual, el único que sé hacer Y está muy bien hacer trabajos manuales Es una cosa que relaja mucho y da mucho gusto La cocina catalana de la que vamos a tratar hoy Yo creo que es una de las más importantes que hay en España Y no te parece curioso que las autonomías históricas han acabado siendo las mejores cocinas Pues se llevan la gran fama, la tienen la vasca y la catalana Pero yo creo que hay muchas cocinas, sobre todo populares En España no hay una gran cocina burguesa Y hay una ni siquiera conventual, al menos superviviente Sí, porque claro, tenemos lo que hablamos el otro día en el programa de Extremadura Tenemos lo de Alcántara, queda los restos Sí, pero bueno, hay por ejemplo, a través de un libro precioso de Carmina Usero Se ha podido comprobar que hay una cocina manchega de Albacete interesantísima Hay una cocina andaluza olvidada que es como una Atlántida hundida Y que ahora se está recuperando Se está recuperando mucho porque es tremendo Cada pueblo, las autonomías, yo creo que lo más positivo que han traído hasta ahora Es la recuperación de cada cocina Y bueno, hay una frase que me gusta mucho que tú tienes recogida en tu libro Que es de Ferran Agulló Porque como estamos en Cataluña vamos a hablar Cataluña como tiene una lengua, un derecho, unas costumbres, una historia propia y un ideal político Tiene una cocina Hay regiones, nacionalidades, pueblos que tienen un plato especial, característico Pero no una cocina Cataluña la tiene y aún tiene más Dispone de un gran poder de asimilación de platos de otras cocinas como la francesa y la italiana Hace suyos los platos de dichas cocinas y los modifica según su estilo injusto A mí me parece que esto define maravillosamente Sí, porque es una cocina que incorpora, como país de paso, incorpora elementos de la cocina francesa Y elementos de la cocina italiana, las pastas, por ejemplo En efecto, las pastas tienen carta de naturaleza Tienen una gran tradición Es, perdona, Ruperto de Nola o... Es Rupert de Nola Rupert de Nola O Ruperto de Nola Sí Y este libro, el libro de Koch, o el libro de la cocina de... Es junto con el libro de Sensovi, la base de lo que era la cocina del rey de Aragón Al llegar el Renacimiento La memoria culinaria se había resumido en estos libros Y esta receta has sacado tú de ese libro? El bacalao con miel es un plato medieval que era recogido en un libro sobre cocina medieval en Talia de Nosa Y está contemplada ya como un libro muy antiguo Es elemental, se utilizaba la miel, supongo yo, en el rebozado para disimular la mala conservación de los alimentos Claro, incluso era un disimulo Pero casi parece un plato de la traída y llevada a nueva cocina por esta mezcla de elementos Sí, por eso se ha recuperado ahora y está ahí Claro Y además recuerda la tradición de los areduces que no se han inventado los chinos Hay platos en la Toscana agridulces maravillosos y en el Empordán hay platos agridulces muy interesantes Sí, sí, hay esa olla con una pera que me encanta, que se dan peras a cocer ¿La olla ribatana puede ser? Sí, la olla ribatana, bueno, y luego hay los agridulces, es decir, el empleo del binar en combinación con azúcar Con azúcar o miel O miel, después está... Es decir, esos son sabores que proceden de la Edad Media que se han conservado como eslotes dentro de algunas culturas culinarias Pues es muy interesante, ¿y el segundo cuál va a ser? Un conejo al romesco, que es un plato típico de Tarragona El romesco era originalmente un suquet, lo que se llamaría un suquet, que es un guiso de pescado o de carne, ligeramente caldoso Y con el tiempo se ha convertido en una salsa independiente O sea, ha pasado de ser los ingredientes normales de un plato para ser la salsa Sí, es que es un plato al romesco Al romesco En el que interviene la añora y la picada de almendra y ajo Y con el tiempo se ha convertido en una salsa independiente que se utiliza sobre todo para acompañar pescados ¿Te pongo un poco de vino antes de que nos pongamos a guisar? Muy bien Y vamos a probar cómo está el pantumaca Yo ahora no tengo mucho apetito, prefiero dar un mordisco pequeño Y enseguida pasamos, ¿eh? Yo tenía que cortarlo, sí Sí, pues espérate Qué buen tomate Manolo, ¿por qué has echado una hoja de laurel en los ingredientes para el rebozo? Aromatiza y lo ideal sería que estuviera el laurel un ratito dentro del rebozado Sí Se compone de harina blanca, huevo y miel ¿Y en qué proporción? Pues en proporción es, por ejemplo, aquí va a haber cuatro cucharadas de harina, un par de huevos y el equivalente a media tacita de café de miel De miel, ah, muy bien Que no llega a ser el rebozo, en el momento en que suelta la espumilla lo sacas y lo rebozas Exactamente Muy bien Se deja enfriar Vamos a ver, ¿quieres que vaya poniendo ya en la sartén ese trozo? Ya puedes poner esto Espera Damos la vuelta Bueno, le das la vuelta y yo lo cojo El aceite no tiene que estar demasiado fuerte, ¿verdad? No, el aceite no, porque si está demasiado fuerte quema el huevo Sí Y entonces queda el... Queda demasiado tostado Sí Y además no se hace por dentro, ¿no? Sí ¿Tú crees que esta calidad de aceite va bien, quiero decir, de temperatura? Quizás sí, hay que darle la vuelta para que... Bueno, pues mientras tanto tú rebozas y yo lo vigilo Para que la fase no vaya cayendo Sí ¿Cuántos tipos de bacalao hay en Cataluña? Hay una cultura así Porque hay muchos, ¿verdad? Bueno, en todos los pueblos de España Como es el pescado que llegaba al interior y que se podía conservar Como el congrio seco Hay el bacalao a la talamanquina, la manresana Después el bacalao con pasas y piñones El bacalao a la yauna Ese es el más conocido Luego, en fin, yo creo que en cada lugar hay una pequeña variedad Cuando lo tenga frito te lo paso a una cazuela Ya la cojo yo, no te preocupes Ah, está aquí Este plato así tomado es simplemente un entrante Si se quiere convertirlo en un segundo plato Se acompaña con unas patatas hechas al horno Y aderezadas con una vinagreta en la que también se ha puesto una punta de miel Ah, para así hacerlo de los célebres agridulces ¿Pueden ser las patatas hervidas o prefieres al horno? Depende del tamaño Depende del tamaño porque si la patata se corta en láminas Se cuece rápidamente al horno Entonces la vinagreta le da tiempo a que caramelice un poco la miel Ahora si cocidas también supongo que puede dar un buen resultado ¿Sacamos ya estos trozos? Déjalo un poco más Un poco más Es un bacalao muy grueso ¿Es demasiado grueso quizá? No, la proporción, el tamaño es correcto Dale la vuelta a ver como queda A ver Sí, que adquiera esta tonalidad ¿Quieres freír los cuatro? Bueno, porque como la sartén es tan grande o prefieres que francamente saquemos esto y fríes los dos El bacalao ese que has dicho, talamanquina Talamanquina, sí ¿Ese cómo es? Pues ya, así de muy bien no recuerdo Es que ese es de los que menos he oído yo Allí hay además el bacalao, los más conocidos son la jauna Que es un bacalao seco hecho con aceite de pimentón rojo sobre una lata de hornear Y después el bacalao con pasas y piñones Al que se pueden añadir también, hay otras variantes con espinacas y con huevos duros Hay mucha tradición en Cataluña de pasas y piñones Son platos cuaresmales, son platos que este pedazo se nos ha roto Bueno, pues lo hacemos con tres Esto es como un entrante y si se quiere convertir en un plato más completo Se añaden esas patatas con una vinagreta con miel y es un plato muy correcto Yo creo que vamos a freírlo un poco por los costados, dado que es muy grueso, ¿no? Sí, sí, también, claro Hay un plato absolutamente barroco en la zona de Lampurdán Que es una cocina absolutamente increíble Increíble en cuanto a la mezcla de elementos, ¿no? Que se llama el Niu Ay, el célebre Niu, yo he oído tanto hablar y lo he leído en tus libros y nunca lo he tomado Ahí entra un bacalao salado Bacalao seco al aire, en catalán pecho palo, pez palo Pez palo, sí, porque convierte en un palo seco al final Tripas de bacalao, sepia, tordos, guisantes, patatas y alioli Realmente la mezcla es inombrita El resultado es un engrudo absolutamente de aspecto curioso Pero cuando te lo tomas se puede comer Es un plato barroco Bueno, pues ya tenemos aquí nuestras tres piezas de bacalao Es un plato de origen medieval Bueno, pues ya tenemos aquí nuestras tres piezas de bacalao Manolo, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy sacando la pulpa de las señoras para la picada posterior Que es la que da sabor, junto con la almendra, al guiso Hay gente que también sofría la ñora en el aceite y luego la tritura Con piel y todo Una vez quemada Una vez quemada Y se puede hacer perfectamente Pero vamos, que así de esta manera queda con un sabor más controlado Y este plato que vamos a hacer es el... Conejo al romesco Conejo al romesco Muy bien El romesco es una salsa típica de Tarragona Que se utiliza tanto para pescados como para carnes Como en el caso del conejo Y que también, ya te he dicho antes, que se utiliza como salsa independiente Que se vende ya incluso elaborada industrialmente Luján considera que es la champaina, en cambio, la salsa más importante dentro de la gastronomía O dentro de la culinaria catalana Bueno, quizás sea la salsa más importante, pero bueno, esta es muy peculiar Pero esta es muy peculiar, puesto que no se... Con tronca, con salsas mediterráneas, incluso que se remontan ya a la latinidad, ¿no? Pero sí, es una salsa peculiar de la parte de Tarragona Vamos entonces a sofreír, que ya debe estar el aceite Sí, ya está el aceite ¿Sofreímos solo las partes muy carnosas? Es mejor porque las costillas y las patas delanteras se pueden utilizar para arroces, ¿no? Ah, dejamos esto para hacer un arroz otro día, que tendrás que venir tú a hacerlo Muy bien Y... Estamos faltas, espera Estamos faltas Para cuatro personas, bueno, vamos a echar todo lo que es carnoso Sí Dejo estas costillas Bueno, las he echado ya La pata la dejo con el arroz, ¿eh? Muy bien Un trozo más, ¿verdad? ¿No es que comes mucho, Manolo? No ¿No? ¿Realmente no? Lo suficiente Una vez que hayamos sofrito esto, le vamos a dar ya una vuelta Entonces, sí, entonces se echa la cebolla Sacando... Se saca el conejo, se echa la cebolla Y aquí, en este guiso no va enharinado primero No No, no es necesario Eso depende también, porque te encontrarías 20 variantes del domesco Variando un matiz, ¿no? Por ejemplo, el tomate hay gente que lo pone en sofrito, otros lo titulan junto con... Con la picada Con la picada Eso es... El mismo hecho de sofrir primero la añora cambia el sabor Lo modifica mínimamente, pero algo cambia el sabor Y las patatas van después, ¿no? Se sofría la cebolla, cuando empieza a cambiar de color se ponen las patatas Se rehoga con... Y cuando está la patata, la patata ya cambiada de color, se le añade el conejo Y entonces se le empiezan a añadir los líquidos para que vaya cociéndose el vino, vinagre Y si eso queda corto, un poco de forma Sí, que lo tengo preparado Y que se utilice también para desleír un poco la picada Si la picada utilizas el tomate, el mismo tomate actúa como elemento que licúa los demás ingredientes ¿Y este plato procede de alguna región especial? Tarragona Es de Tarragona Es un plato tarragonense Entronca con la cultura de los suquets, que es una cultura de todo el Mediterráneo Eso hablas tú mucho en tu libro, la cultura de suquets Pero la almendra, que es un producto de aquella zona, y también se puede hacer con almendra y avellana A mí me gusta mucho la mezcla de las dos, de almendra y avellana Pero hoy lo hacemos más en ti La gente ha guisado siempre con lo que tenía, ¿no? Y como es una zona almendrea De muchos almendros, sí, qué precioso se pone además Cuando están todos en flor ¿Lo voy sacando ya o quieres un poco más sofrito? Un poco más, que cambie de color, que tome un color dorado Sí Manolo, ¿te parece que así ha tomado ya color? Sí, sí, ya lo puedo sacar Pues voy a ir sacándolo, ¿eh? Entonces, en esta misma grasa La cebolla ¿Dónde se fría es la cebolla? Sí Si se quiere también cebolla y tomate, pero yo por eso el tomate prefiero añadirlo Utilizarlo como elemento para el triturado Pero bueno, se puede poner en el triturado ¿Está? Ya está Es una cebolla entera, ¿no? O media No, eso es una cebolla entera Depende del tamaño, depende del tamaño de la cebolla y la cantidad de gente Para cuatro personas una cebolla ¿Tú conoces ese libro antiguo que a mí me chifla? Pero que no sé su autor quién es ¿Qué es? Verás, lo tengo que decir en catalán Corrígeme si lo digo mal, ¿eh? No en manual de cuinar amb tota perfección O método de manjar bé amb pocos diners ¿Lo he dicho bien? Sí, eso lo has hecho excelentemente Te va a poner la cruz de San Jordi y el presidente Pujol Ah, qué bien Me gustaría mucho Es un plato Hay un especialista que se llama Inácio Domene Sí Que tiene un libro especializado en qué se puede hacer con las obras Ay, sí, es un libro apasionante Porque yo soy muy aficionada también Aprovechar las obras es ese libro si lo tengo y me gusta mucho Pero el de este señor, ya te digo que no sé cómo se llama Me lo prestó una vez de un amigo Y quiero recuperarlo alguna vez Es un libro, me parece decimonónico Sí, debe de serlo Bueno, cuando la cebolla cambia de color Se empieza, como decía el otro día Vítor Manuel, pierde el orgullo Sí, esa frase os ha gustado mucho Ha caído muy bien, pero es que realmente es muy representativa de lo que es Quitarle el orgullo a la cebolla, vamos Pierde el orgullo totalmente y se ablanda, la pobre Bueno, es que en una sartén cualquiera pierde el orgullo, ¿eh? Sí Entonces cuando estalla la cebolla, se echan las patatas Las patatas Se rehogan Y aunque ahora estemos haciendo un guiso al romesco Dime cómo se hace la xanfaina a tu gusto La xanfaina se hace friando por separado Y minto troceado, berenjina troceada, cebolla troceada Sí En dimensiones regulares, que se parezcan los trozos Entonces esto se mezcla con una salsa de tomate Y se deja cocer junto La base es esta, ¿no? Lo que ocurre es que ahí puedes añadirle Pues desde ahí quien le pone un ajo picado Hay quien le pone un poquito de caldo Hay quien le... Totalmente Finalmente forma una amalgama Como un sofrito gigantesco Que está muy bien para acompañar determinados... Pero no lo pasas por ningún chino ni nada Se puede hacer, ahora se ha puesto de moda A partir de la nueva cocina Incluso el convertir eso en una salsa Completamente pasada Completamente pasada, ¿no? Sí, sí Pero eso ya es un... Una aportación de la nueva cocina ¿Y algo dices? En tu artículo que leí el otro día precioso en el país Que se llamaba las masas gastronómicas Hay una frase muy acertada de eso De que incluso el parado en medio de su amargura y de su ocio Ha descubierto que el chino afina los sofritos Es que no tiene más remedio Muchos hombres han tenido que quedar en casa Porque no tienen trabajo Y colaboran pues cocinando Y han tenido que empezar a saber a qué sirven los... Estamos tan mal educados los hombres En general yo creo que en el futuro Serán completamente distintos Los niños que ahora tienen 10 años Y las niñas se los educará exactamente igual O eso o acabarán prisioneros de la cocina basura Sí De la comida basura Pero todos tienen que saber de todo, te quiero decir O sea, las niñas tienen que estudiar igual que los niños Los niños guisar igual que las niñas Que tampoco es verdad que sean las niñas las que guisen en las casas Porque en la mía, por ejemplo, guisan mis hijos Marones Los tienes muy bien educados Los tengo divinamente educados Cuando están ya las patatas Se incorpora el conejo Bien ¿Y ahora quieres que vayamos preparando la picada? Sí Bueno, de momento... O de momento... De momento creo que se puede para que... Bueno, si se amalgama esto un poquito Sí Entonces, a ver Se puede ya Cuando el conejo y la patata tienen... Impregnando Sí, un poquito impregnado de la grasa Muto, mutamente Entonces se pone un ramito de hierbas compuestas ¿Qué lleva el ramito? La orel de lodeo Sí, sí Las hierbas aromáticas, típicas Ah, típicas La orel de... Tomillo Tomillo Orégano Orégano Y un poco de romero, ¿no? Y un poco de romero Parece que hay por ahí Esas son las cuatro básicas que se pueden... Muy bien Hay gente que también le pone salvia Pero la salvia es un sabor extraordinario La salvia es de mar... Sí, domina muchísimo Domina muchísimo Entonces... Lo mojamos ahora ya Primero con el vino Con el vino, una copa de vino Depende de la proporción del conejo Pero es para que cree una humedad Y se vaya... Sin llegar a engancharse Se vaya... Muy bien Y también unas... ¿Quieres medirlo o lo echas...? Bueno, yo lo que hago ojo Calcularé un par de cucharadas de vinagre Así El vinagre también se puede triturar con la salsa Pero bueno, es como... Casi es mejor que pierda el orgullo el vinagre también aquí Entonces se deja tapado a fuego lento A fuego lento Y entonces paralelamente se hace la salsa que vamos a... ¿Lo vas a hacer tú o...? Bueno, como quieras Bueno, no, no, no Tú dime los ingredientes y yo lo trituro Hay que poner... Se llama harina tostada Pero va bien la corteza de pan Muy bien Del mismo pan que hemos usado del pan payés Sí La proporción según esto Por ejemplo, luego Pues cuatro ajos ¿Cuatro ajos? Sí, cuatro ajos Bueno, si son cuatro personas Pues cuatro ajos Depende del tamaño Eso siempre es relativo, ¿no? Cuatro ajos O sea, que a mí no me importa que no vuela la mano a ajo Después, 50 gramos de almendras Que es la mitad más o menos de esto Sí Esto era más de 50 Sí, no Esto debe ser 100 casi Sí La almendra cruda Sí Horno como tostada O tostada, pero que no tenga sal Sí O mal, por descontado Por descontado Por descontado Que no tenga sal Después, unas hebras de cefrán ¿No las machacamos en mortero? Sí, las trituramos Sí Si trituramos con la batidora no hace falta No hace falta No hace falta No hace falta porque la misma Además, como es un cefrán bastante tostado Quizá en el momento de echarlo Qué bueno es, por cierto Se aprieta así Se pulveriza Sí Enseguida huele, ¿eh? Sí No te preocupes Yo luego lo recojo Entonces Ah, ahora tenemos la añora ya La añora, la pulpa de la añora Y el tomate Repito que el tomate también se puede sufrir con la cebolla Pero así, de esta manera Diluye la ayuda A ti te gusta más así Mira, te evita ponerle más caldo, ¿no? Porque desabaneas con la batidora Cuando veamos la proporción es cuando le añades caldo en todo el aso, ¿no? Es más pimienta, perdón Ah, pimienta, es verdad ¿Cuántas bolitas pongo? Pon lo equivalente a una cucharadita pequeña Eso es ¿Esto? Sí, un poquito menos Menos, me parece a mí Sí, sí Esa titura ¿El suquit cuándo se inventó? Porque en mí me hace el efecto Que no es demasiado antiguo Aunque todo el mundo ha hecho siempre el pescado en su jugo Está ligado a la cocina de barca Claro La cocina de pescadores De coger los pescados que habían cogido Quizás los de menos calidad Luego, cuando se ha puesto de moda en utilizar pescados Claro, cuando ha pasado ya los restaurantes Entonces es cuando Se utilizan pescados caros Pero en principio es un guiso barato con lo que tengas Un guiso barato de barca Como los arroces a banda Son guisos de barca De pescado inferior Del pescado que no se podía comer Que se cocía y el caldo se utilizaba para hacer Sí, sí Qué calor estamos pasando en esta cocina, ¿verdad? Vamos a ver Le he hecho un poquitín del caldo para que Sí, para ayudarle Para ayudar ¿Eh? ¿Puedo ver? Sí, un poquito más, por favor Porque el pan enseguida ha formado Quizás más Masa Muy bien, así ¿Piensas hacer otro libro de cocina, Manolo? Porque sin centrarte en la cocina catalana A lo mejor pasas a otras cocinas Quizás sí ¿Sí? Antes de morir Bueno, no me lo pongas así Tiene que ser muy triturado ¿Te gusta un poquitín? La almendra un poquito más La almendra ¿No? Te diré que ya ha pasado la almendra Bueno, muy bien Ves, esto ha de cocer lentamente ¿Me ha salpicado? Sí Vamos a ver Lo bajamos el fuego para que cueza lentamente, ¿verdad? Sí No sé yo, si un poquitín Luego el caldo lo ayuda Lo que te iba a decir es Ponerme un poquitín más Porque nos ha quedado ¡Ay, qué bien! Pero enseguida traba El olor Y el olor es maravilloso Bueno, entonces Si quieres ahora evitarte este Ay, perdona No, 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 no Lo puedes promover Con el caldo Se va ayudando a que se ligue con Eso es Y ahora ya lo tapamos ¿Y cuánto tiempo? Con un Yo creo que era bastante tierno este cunil ¿Es cunil? Cunil Cunil Y luego también las patatas son tempranas Son patatas de nuevas Pues entonces quizá De media hora a tres cuartos Media hora a fuego lento, tres cuartos Sí, media hora Media hora ¿Sí? Sí, muy bien No, 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 no 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 Fíjate qué productos más maravillosos de tu tierra. Vamos a ver, por ejemplo, ¿los caracoles tienen algún nombre especial? Bueno, se llaman caragols. Cargols. Cargols, sí. Y hay distintas variedades, caracoles de viña, en fin, una serie de denominaciones. Ahí hay un plato típico, yo no sé si en otros grupos de España se hace, supongo que también, el conejo con caracoles picantes. Ah, es muy bueno. Pero ese creo que es típicamente catalán, porque en otros títulos en los aragones puede también. Y luego un plato que se llama caracoles a la brutesca, que se ponen unos caracoles boca arriba, encima pinaza, se incendia la pinaza, y cuando desaparece el sirvido de la deshidratación del caracol, quiere decir que ya está cocido. Ah, ese no lo he tomado yo nunca, me apetece mucho. Se hace una parte de la herida. Los pescados, tenemos un mero. ¿Langosta? ¿Langosta, por supuesto. Esto ahí se llama escórpora en algunas zonas, en otra Cap Roach, en Andalucía le llaman polla de mar o gallina de mar. Gallina de mar yo lo he comprado en algún mercado del centro. Sí, estos son salmonetes, estos son doradas. Un par de doradas. ¿Para qué se usa esto? Yo no lo sé. Esto es un carquiñones. ¿Carquiñones? Es un dulce típico de zonas determinadas de Cataluña y se utiliza como postre. Ah, bueno, es que es un postre, es que yo no lo sabía, tiene almendra, ya veo. Sí, es un postre, avellana, pero también siempre a veces en las picadas, para hacer las picadas, para dar masa, se utiliza este tipo de... Igual que usáis también muy a menudo, yo lo he leído en los recetarios, unas galletas. Galleta María, para las picadas también se utiliza, sí. Y aquí tenemos los galets que ya usamos en la escudella y calendoya. Es la sopa típica de Navidad. Estos son los fideos, para los fideos a la casola. A la casola que se hacen con costilla de cerdo. Con costilla de cerdo y en cierta ocasión yo los probé en un convento con... Es decir, con costilla de cerdo y botifarra negra. Ah, qué bueno. Y son riquísimos. Qué buen plato. Bueno, las señoras que ya hemos empleado en nuestro guiso del junil. Y luego tenemos, eso sí que es muy característico. Aquí hay una serie de embutidos, porque está la sobasada mallorquina y menorquina, que en Cataluña es un embutido de mucho uso. Luego hay las distintas variedades del salchichón, el fuet, el espatec, la yunganisa, que sobre la base de las partes más magras del cerdo. O sea, de solomillo, de cerdo y lomo alto, en todo caso. Y las patas, la parte también se utiliza. Lo que se emplea para hacer normalmente la botifarra, pero entreverado con tocino, según la variedad de magro, y dejado secar. ¿El más ancho es ese que es de obispo? Esta es la botifarra de obispo, es una botifarra de sangre, con determinados pedazos de... Bueno, tiene grasa, como es natural para que... Sí, sí. Y además, y de las entrañas, puede caber, y de la cabeza, puede caber. Y sangre. Ah, pero te puede llevar lengua, entonces. Puede llevar también pedazos de lengua. Y después, bueno, aquí está, por aquí debajo se ve el fuet, que es el salchichón más delgado. Ah, el fuet es muy importante, delgadito. La botifarra cocida, la blanca cocida, y la catalana, que es una variedad también de embutido catalán, cocida. Perdona, le he leído una cosa, y es un columnista del Daily Express, David Bayer, me parece que se llamaba, que decía que el fuet era el Rolls Royce de las chacinerías. Es un elogio, de un inglés sobre todo. No está más, sí, sí. Bueno, Manolo, aquí tenemos también, bueno, hierbas, de toda clase, usáis mucho las alcachofas en vuestra comida. Sí, el pan típico, las anchoas, hay una zona que se ha llevado a la palma en cuanto a denominación, que es la Scala, es un pueblo de la Costa Arava, pero bueno, hay una tradición anchoera, anchoera de toda aquella zona importante. Que las salan muy bien. Muy bien, sí. Estupendamente. Además, si vas a esta población, en muchísimos almacenes, ves a mujeres y a mayores dedicadas a la cultura. Sí, porque después de saladas es cuando quitan la tripa, cortan con unas navajillas muy finas las espinas y las meten todas aprensadas con sal gorda, ¿no? Sí, sí. Bueno, Manolo, ha sido realmente una maravilla tus dos platos. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y yo quiero que brindemos con champán. Ah, no, no. ¿Abre eso? Se llama cava. Ay, perdón, es verdad. Es un cava. Lo digo para que no se enfaden los franceses. Exacto. Más vale no irritarles. Ni los catalanes, ya están muy orgullosos con el cava. ¿Alguna vez vamos a hacer un programa de cava y de setas? ¿Qué te parece? Ah, perfecto. Por culpa, aquí falta la seta. Hay una cocina depredadora, el caracol y la seta, que es interesantísima. ¿Tú recoges setas? Yo recoges setas. Bueno, pues entonces, por una buena recogida de setas y por tus éxitos literarios, Manolo. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. ¡Suscríbete al canal!